Hola, ¿qué tal amigos de RR Noticias? Soy Daniel Almanza y nos vamos en esta tarde de miércoles con lo más importante de la información. Decirle que la entrega de libros de texto gratuito aquí en el estado de Querétaro ya abarca un 82%. Se espera que la próxima semana se llegue hasta el 99%. El retraso se debió, ¿por qué otra cosa? Por el tema de la pandemia, según refirió el secretario de Educación del Gobierno Estatal, Alfredo Botello Montes. Y en más de las noticias, ¿usted ha sufrido algún atraso en entregas de mercancías cuando ha realizado alguna compra en línea o algún otro tipo de irregularidad? Pues déjeme decirle que la Procuraduría Federal del Consumidor ya ha sancionado a 25% de estas empresas que trabajan a través de estas plataformas, según refirió Jaime Rodríguez, que es el titular de la delegación de la Profeco aquí en el estado de Querétaro. Y en Información Nacional, ¿defender los fideicomisos es defender la corrupción? ¿Quién cree que lo dijo? Sí, otro más que no sea el presidente de México, Andrés Manuel López Orador. Esto luego de que la Alianza Federalista defiende los 109 fideicomisos desaparecidos ya en la Cámara de Diputados y lo hace ante una impugnación que puso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Soy Daniel Almanza y te espero de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde aquí en la segunda emisión de RR Noticias a través de Top Music en el 91.7 DFM.